Amistad ¡Solche! ¡Feliz aniversario! No es muy fácil perdonar Como mujer que aún no ama Son cosas en la vida Impeciles de volar Aunque me encuentre muy lejos Como ni olvidarla Y tampoco perdonará Ella es el vuelo De mi cariño ¡Vamos! Por eso de los noches Para el conejo Cabo, Raúl Mi caucita ¡Fuego! ¡Oye, salud, salud! Los noches La gente del Pilar Es la gente del Pilar Es la gente del Pilar ¡Hola! Gente del Pilar ¡Hola! Es muy fácil perdonar A una mujer que aún no ama Son cosas en la vida Son cosas en la vida Imposible borrar Aunque me encuentre muy lejos Como ni olvidarla Como ni olvidarla Y tampoco perdonará Ella es el vuelo De mi cariño Pero lo que Quiero vivir Quiero vivir Que el agua es mi único amor Mi único amor Amaré toda la vida Sumergido en mi dolor Si piensas regresar Si piensas regresar Regresar Pero de tus diferencias En lo que en sí Por tu ausencia Descubriador En mi pobreza Y los choches Comeran las amigas Comeran las amigas Májaro A las azar Los choches Comeran las amigas Para el conejo Raco Miga arcita Raul Para el abuelo Bobby Los choches Viene el final, viene Grote, ¡sale las chicas! ¡Viene! Es la canción para las chavacas, los chavacos ¡Oye, salud, salud! ¡Sonidos somos! ¡Los hermanos somos! ¡Vamos a hacer las amigas! ¡Vamos a las unas! ¡Los chavaces! ¡Los chavaces, chavaces! ¡Vamos, chavaces, díselo! ¡Hito en el escénario! No te desesperes, te desesperes de amor No te desesperes, no te desesperes 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 Es el topo, ocho polígrafos más que ha venido ¡Acto! ¡A la familia Alvarado, lo venido! ¡Esta alcado la balanza! Si te desesperes, no te desesperes No 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 te desesperes, no te desesperes ¿Quién tiene de menos? ¿Quién lo que vuelva? ¿Quién tiene de menos? ¿Quién tiene de menos? ¿Quién lo que vuelva? ¡Ven, ven hierros, ven de la colina y los señores! ¡La chabaca, los chabacos! ¡Juanjito! ¡Oye! ¡Los choches! ¡Ay, qué papo! ¡Vente, pilar! ¡Y la chanita! ¡Quitán rotas! ¡Y el amor de su vida! ¡Arriba, alianza! ¡Aricción le! Un rojo de ti Tienes que sin amor ¿Por qué te dejes de ti? Te voy a dejar de venir, sé que voy a subir Porque eres loco, porque eres loco Mucha casa Para las alas de la colina, lo querido Nunca me te vienes de siempre, no Porque te tengo en ti, solo en ti Te voy a dejar de mí, te voy a sufrir Porque de todo me voy a dejar de mí Y si tú dejarás de amarme, te voy a dejar de mí Porque serás a causa de mi mente Nunca pensé enamorarme de ti Y hoy eres tú, la causa de mi mente ¡Parece a ti! Y si tú dejarás de amarme, te voy a dejar de mí Porque serás a causa de mi mente ¡Achú! Amigas, amigos ¡Avance, hermanos! ¡Señoras y señores! Ya me preguntaba con quién estaba Florcita ¡Achú! ¡Achú!